¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber en ti piensa otro ser y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así felices serenos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier terreno Gracias amor Gracias por quererme Gracias por aceptarme como soy Gracias por ser parte de mí Gracias por existir Ay, lo mía Y gracias a ti Jenny Por ser Original Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo que Te quiero Te quiero y también Te amo Y tú Me quieres Sí Te amo Confirmo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis hilos Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino Cosas de la vida Cosas de la vida Todas ellas las ponen Pero la mano, ¿Vale? Ay, Gender Queda la a Se unen No mames, te dije que bailando, huele. Sí, pero bailando, no mames. No mames, no vamos a bajar, no mames.